Bienvenidas amiguitas hermosas a su canal, miren, esto es como un video de reflexión, miren, que no se crean todo lo que miran aquí en redes sociales porque no todas las páginas dicen la verdad, como por ejemplo, yo dije o puedo decir, no, este es mi primer pago de YouTube, pero no es verdad, yo a miles luchas, junté este dinero que son 2.600 dólares para mi renta y a miles luchas, completé los 2.600 dólares, más aparte, aquí todavía me falta, todavía, créanme que todavía me falta para el agua, la luz, la basura, el internet, el gas, los pagos del teléfono porque pues, si uno no paga línea, no hay línea de teléfono, no hay, no hay, no tengo internet, así que, ya mi niño empezó a llorar, le digo, dame un segundo papi, ahorita voy así que no se crean todo lo que miran en redes sociales, que no todas las páginas le van, le van a decir la verdad hay muchas páginas que mienten, entonces no hay que confiar en ninguna página muy pocas páginas dicen la verdad, que producto te va a funcionar, que no te va a funcionar, que cosmético te conviene comprar, que no entonces no todo, no todo, no todo lo que veía es oro, yo como por ejemplo, puedo poner aquí en el título que dice mi primer pago de YouTube, pero pues a mí YouTube ni siquiera me ha pagado, más bien, al contrario, me está quitando cantidades, cantidades de hora, yo lo primero que hice aquí en YouTube fueron las 4.000 horas que te pone YouTube para que te pueda pagar y los 1.000 suscriptores, pero pues yo junté más rápido las 4.000 horas y los 1.000 suscriptores nunca los pude juntar en el proceso de un año, entonces eso no me funcionó después de un año YouTube me quitó todas las horas que tenía, no me quedó más que mil y algo de horas de reproducción entonces pues YouTube ni siquiera me ha pagado, yo subo videos pues porque quizás de verdad lo bueno tarda en llegar entonces pues no pierdo la esperanza que en un futuro, en un año, pues YouTube me empiece a pagar pero de todas maneras yo voy a decir aquí exactamente la cantidad, cuánto me está pagando y pues es que así es aquí en YouTube, aquí en todas las redes sociales amiguitas, no cualquier canal te va a decir la verdad no cualquier, e incluso yo miro, me he dado mucho, o sea me ha dado cuenta que hay páginas de, ¿cómo le dicen? hay páginas de maquillaje que fingen tener una piel extraordinaria que queda súper bonito el maquillaje eso es mentira, nunca va a quedar tan perfecto el maquillaje en tu cara, jamás porque pues se miran los poros, se miran al lado de la nariz, no se maquillan bien pero pues en cámara se mira muy diferente, le ponen hasta filtro y todo, nunca, o sea y fíjense que las páginas que mienten más son los que tienen más seguidores, más vista y llaman, o sea, cantidades de suscriptores en su canal y digo, digo, no, pues o sea, la suerte de, a veces los mentirosos y los que dicen la verdad, yo miro páginas que, hay mucha gente que dicen la verdad también en su página y no tienen cantidades de suscriptores a mí les gusta también, van batallando igual que yo, a ganar suscriptores porque dicen la verdad y mucha gente se enojan con la verdad, no se lo entienden está como, está difícil yo como por ejemplo aquí, imagínense, yo le puse así como, no hay que confiar en en todo lo que uno mira en las plataformas de aquí del internet y pues ya me eché una historia larguísima yo, ¿verdad? ya no tarda el señor en llegar por la renta y yo aquí tengo el dinero grabándolo ay, me da risa porque mi niño me queda viendo a ver a qué hora lo agarro, ya sé ya voy papi, quiere su mamila, él dice pero miren, este dinero ya se va ya papi, ya voy, ya, ya voy, ya te doy tu milk ahorita este dinerito ya se me va, ojalá fuera para mí, para ir a gastar en unas cremas para la cara, en unas cambias de ropa en poner mis uñas en este dedo chueco este es un dedo, quién sabe por qué está bien chueco mi dedo y pues este dedito ya se va amiguitas, a mí la lucha completé en 2600 ahora me faltan los biles de... que me quedan y así es, aquí les dejo este videito, espero les sirva de algo espero no haber ofendido a nadie porque mi intención no es ofender a las personas mi intención es como hacer reflexionar pues que no hay que gastar dinero en cualquier cosa que uno mira en YouTube que, ay, que le queda la piel súper bonita y que no sé qué que, ay, muchas cosas, es que hay que tener mucho cuidado con todo lo que uno mira que no nos laven el coco fácilmente más bien que no nos laven el coco tan fácil porque pues no todo te dicen la verdad, amiguitas hermosas entonces pues aquí les dejo este videito espero no haberlas enfadado, molestado espero no haya sido muy largo el video porque pues mi intención era hacer un video muy cortito adiós, las quiero mucho y las invito a que ya se suscriban adiós, besitos, bye